¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19 Pues con Seiya Libra Gamer Estamos en un nuevo video en el cual aparecen obviamente los nuevos iconos Que ya están confirmados por parte de eSports Así que tenemos en total 48 horas para poder reclamar uno de estos antes de que se nos vaya Si se va simplemente perdemos esa posibilidad Y luego pues se viene otra semana con nuevos iconos O sea, esa es la modalidad Para los que todavía no han jugado o en este caso tienen complicaciones Para poder jugar los partidos o no saben qué formaciones usar O en este caso, cuáles son las recomendaciones para poder obtener el lanceado 12 a 0 de los iconos Si, si, llegar a las 12 victorias chicos Y poder tener la posibilidad de jugar uno más o hasta otro más dos veces Y de esa manera conseguir estos puntos como están viendo en la pantalla 3300 Que es lo que yo obtuve en el último torneo Así que les recomiendo y vayan y vean el video en el cual he subido que la verdad tiene información increíble Increíble que les ayuda para poder obtener victorias sumamente sorprendentes Este es el video en el cual chicos lo pueden encontrar Gana fácil cada torneo, si Yo lo he conseguido, muchas personas también lo han hecho Espero y los consejos les sirvan Así que se los recomiendo a tope Y ahora sin más que decir, pues hay que ver estos 5 iconos Que nosotros ya lo conocíamos porque yo he estado posteando Por parte de mi Twitter oficial SeiyaLibraGamer Para poder tenerlos ahí al tanto de todo lo que sucede A ver, tiempo limitado Estar acá, ¿dónde están? Acá están chicos, eh A ver, Ferdinand, RioFerdinand, MinosLabClose Vieira, RobertoCarlos y Barcam Son los jugadores icono para esta ocasión Ahí está, Barcam de media, pues de media de 93 3.000 puntazos RobertoCarlos, 2.500 Vieira, 2.300 MinosLabClose, 1.000 puntitos Y RioFerdinand, 350 puntos Vamos a ver un poquito de las estadísticas A ver, RioFerdinand tiene defensa Ese refuerzo que le da bastante, bueno, está bastante alto Así que es un refuerzo que le viene sumamente bien Tiene altura 1.89m, o sea, está muy alto Jugador inglés La verdad que sería una muy buena opción Para ahí tu defensa No importa la liga que tú ocupes Un icono, te sirve en todo MinosLabClose, posición de delantero Medio, 89.000 puntos Es lo que vale Tiene refuerzo de finalización Ex-Berder Bremen Ahí está Su atributo mejor dado Es la finalización La potencia de tiro El posicionamiento Regate tiene bastante salto Tiene cabezazos también Así que este jugador mide A ver, 1.84m Así que ojito a tenerlo en cuenta 89 De GRL Te vale 1.000 puntos Si seguimos Pues acá tenemos a Patrick Vieira Jugador de media de 91 Uno Icono Francés Mediocampista Central Ex-Arsenal Refuerzo de generalista Que está buenísimo Ojo Para un MC No es importante la velocidad Chicos Así que tener eso en cuenta Importante es que tenga Buen pase Buen tiro Que tenga reacciones Que tenga agresividad Intercepción Este, miren Miren lo que tiene Tiene entrada normal Entrada agresiva Marcaje Tiene agresividad también Entonces es un Icono Que también Aparte de ser Mediocampista central Se da bastante Por el tema de la defensa Altura 1.92m Y tiene la Ruleta Ojito Ahí está muy bien Muy bien De verdad que está Chetadísimo Sería cuestión de probarlo Nada más Y es una locura Tenemos acá como cuarto Icono Roberto Carlos Si Yo justamente pensaba Comprarme un Jordi Alba O un Marcelo Pero ahora ya Al tener acá Roberto Carlos Sería una de mis posibilidades Para poder adquirirlo A ver Refuerzo de volante Sé que muchas personas No tienen este refuerzo Pero De verdad Se los recomiendo Chicos Aprovechen los eventos Que están Para poder conseguir Los refuerzos Legendarios Y de esa manera Llevarlo rapidísimo Yo Este refuerzo Lo tenía en más 6 Creo Más 6 7 Y ahora Lo puedo llevar Hasta más 11 O sea Sumamente rápido Aprovechen todo eso Aceleración 108 La verdad que está buenísimo Este es un jugador Bastante completo Tiro lejano 95 Potencia de tiro 100 Madre mía Tiene efecto de 102 Marcaje 99 Entrada normal 102 Fuerza 92 Agresividad Tiene las intercepciones O sea De verdad chicos Y encima Tiene la ruleta El baile de samba Que es su celebración De verdad Roberto Carlos Nunca me dejas de sorprender Madre mía Madre mía Y por último Tenemos a un segundo Delantero Holandés Berkan De 3000 puntos Con el refuerzo De media punta De lo mejor el refuerzo Eso sí De lo mejor Finalización Potencia de tiro Los pases cortos Su aceleración en 93 Junto con la velocidad De sprintar Del 92 Los regates 109 Y el control Del balón En 114 No tiene mucho salto La fuerza también Es bien en deble La agresividad No mucho Los cabezazos Están en la B Chicos 67 Para un Bueno es un segundo Delantero No es delantero Neto Tiene lo que viene a ser La ruleta Que le viene sumamente bien Entonces 3000 Bueno 3000 puntos Ojo Ha bajado ya Ah no Si está bien 3000 puntazos Es lo que vale Y si vemos el mercado Imagino que ya estarán Esta clase de iconos En especial Pues este Marcelo Digo este Roberto Imagino que Robertito Ya estará chicos Roberto Carlos A ver A ver A ver Ah ya También sale Robert Lewandowski Me había olvidado Claro Media del 92 Roberto Y ahí está Está valiendo 22 millones Se está ofertando Por ahí 20 millones 19 Bueno por ahí Está la cosa Bueno por ahí está la cosa Robertito Por ahí está la cosa 19 20 millones A tenerlo En cuenta Y si quieres ver Más a profundidad Hasta cuánto podría llegar Si es que tú quisieras Llevar estos iconos A un GRL mayor Pues Acá entre las sorpresas Va a estar Vieira Roberto Carlos Y lo que viene a ser El señor De Minoslab Closet Chicos Que la verdad Están chetadísimos Te recomiendo Esta página Que es FIFA Render Chicos Lo puedes descargar Bajo una aplicación O incluso También pues Simplemente Este Desde tu misma PC O cualquier dispositivo Que tú tengas Para que puedas Buscar acá Justamente Lo que viene a ser Los nuevos jugadores Que siempre se va a ir Actualizando A medida que va a ir Saliendo nuevas cositas Para que tú puedas Tenerlos en cuenta Ojo Ojo Acá está Para que tú sepas Todos los nuevos Que han salido Sin ningún problema Ahí está Verkan Gulick Roberto Carlos Vamos a ver un poco De las estadísticas De Robertito Carlos Chicos Simplemente Entrando acá Pues Justamente el jugador Vamos a cambiar Acá el modo Si, si, si Cambiamos acá el modo Ponemos acá Lo que es Versión escritorio Para que sea A mayor detalle Está Roberto Carlos Media de 92 Perfectamente Y estos son Los atributos Que tiene Justamente con el Refuerzo Que es del legendario Que lo maneja Acá vemos Todo a detalle Pero también Lo que podemos Es simular Lo que viene a ser Si es que le metemos La subida de refuerzo Si es que subimos El jugador Por ejemplo Uno Se Lo mejoramos Hasta media De 94 O cositas Así Por ejemplo Acá Cambio de impulso Viene a ser refuerzo Yo en este caso Si mal no recuerdo Creo que yo lo tengo En En 4 No, no lo tengo En 4 Yo lo tengo En un promedio De más 10 Más 11 Lo que la mayoría Tiene Vamos a ver Más 10 Bueno Ya está Más 11 Y si yo lo mejoro Pues a Robertito Carlos Hasta una media De 95 Que justamente Con jugadores Que compro De XP Pues este Vendría a ser Resultado Ya hemos visto Acá los jugadores Vamos a estadísticas Y simplemente Acá podemos observar Todo lo que se nos Viene Chicos Ahí está Miren Llegaría en aceleración 117 De aceleración Velocidad Al sprintar Se quedaría En 98 La verdad Que está muy bueno En lo que viene A ser la defensa Fuerza 95 Agresión 99 Marcaje en 108 Tacleada en 112 Wow Es una bestia tremenda Además que también Le aumentaría A ver Tiro lejano 97 Lo que viene A ser también El posicionamiento De 94 Tiene la agilidad Que está buenísima O sea Tiene resultados Que están Sorprendentes Para ser un jugador Así de defensa Chicos Tiene mucho ataque Llega bastante Al área Y la verdad Que los tiros libres Es una bestia Así que de esta manera Con esta página Tú puedes encontrar Toda la información Que uno necesita Sin necesidad Si es que no te quieres Descargar la aplicación Pues simplemente Entras acá FIFA Renders Empiezas a buscar Y ahí tú vas probando Los iconos Que tú quisieras Que como se verían Pues no sé De media de 95 De media de 94 O cositas Así O sea Es una cosa De locos Es una cosa De locos En la cual Nosotros tenemos Esa opción Para poderlo Mejorar Sin gastar Nada O sea Tú ves Acá el jugador No necesitas Gastar Ni nada Para poder Obtener Todos estos resultados De manera Gratuita Chicos Así que Ten esto En cuenta Para lo que Yo te estoy Diciendo Porque la verdad Esta página Te va a ayudar A mil por ciento Venga A ver Acá le metemos Ahí a Vera No sé Pues que será Un Un más diez Estaría bien Un más diez Creo que sería Más que suficiente Más nueve Creo que la mayoría Creo que muchos Pueden llegar A más diez Y si lo mejoramos A una media de 93 O sea El mismo valor De Gullick Mismo valor De Gullick Pues estos serían Los resultados De acuerdo a lo que Nos arroja La página Que obviamente Como es oficial Maneja los datos Precisos Ahí está Aceleración No aumentaría En mucho 91 La potencia Si el tiro lejano Long shot 99 Agilidad Pues subiría Hasta 87 Reacciones 109 Intercepciones 117 Agresión 108 O sea De verdad que Bastante Bastante bueno Chicos La carta también Cambia Ahí está Como lo estamos Viendo Bueno La carta No cambia Mucho Pero igual Lo maneja A 1000 Por hora Así que chicos Hasta ahí No más sería El video Del día de hoy Este es mi equipo De media 95 Para lo que viene A ser el torneo El forever Alone Eso 100% Y pues nada Espero que tú consigas Las 12 victorias Con los consejos Que te di ahí En el video Que la verdad Te va a ayudar Muchísimo Y pues nada Si te gusta el video Regálame a tu hermoso 6 likes Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y activa la campanita Que es importantísimo No olvides seguirme En Facebook Twitter E Instagram Que en la descripción Están mis redes sociales Así que nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chau 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 chau